Martita francina Martita Ven Martita Ven Ven Matita Ven Ven Vamos Malefica Ven 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 VAMOS Ven Ven ¿Ven? ¿Vamos? ¿Sal? ¿Sal de ahí? ¿Sal? ¿Sal? Venga, un poquito. ¿Venga? 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 ¿Venga, sal? ¿Sal? ¿Vamos? ¿Venga? ¿Sal? ¿Vamos? ¿Sal? ¿Vacita? Ven, ven Siéntate 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 ¿Eh? Siéntate ¿Ves? Mira, flores. Toma, una foto. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Eh? Te doy flores, no te las comas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te has comido entera? ¡Aquita! ¡Siéntate! 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 ¡Baila! 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 ¡Siéntate! ¡Y mala!